El concepto de punto hipotalámico de alta intensidad o cronicidad nos llevaría a hablar de la teoría de circuitos. En la teoría de circuitos nos encontramos que un circuito eléctrico, por ejemplo, si con un amperaje determinado o con un fusible determinado tiende a saltar, si le ponemos un fusible de mayor amperaje, vamos a lograr que ese circuito nos salte. Esto, de alguna manera, es lo que hace nuestro organismo en un proceso de adaptación para mantener nuestra capacidad de supervivencia. Entonces, estos puntos están asociados a los arquetipos o circuitos arquetipales básicos. En la medicina tradicional china hablaríamos de 5, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua y la incapacidad de estos circuitos para adaptarse nos va a dar unos complejos de adaptación arquetípica que facilitan patologías determinadas que se cronifican. La unión de todo esto con los solorram como resonancias mórficas básicas arquetípicas nos permite ver cómo orientar el principio de resolución dándonos cuenta de que esa manifestación sintomática sería la pérdida funcional básica arquetípica de ese tejido, de ese órgano o de ese sistema. ¡Gracias!